Hola, muy buenas tardes. En este jueves 23 de abril, las mujeres prostituidas en Cádiz alertan sobre su situación de extrema necesidad provocada por el confinamiento. Mujer Gades hace un llamamiento a la solidaridad ciudadana. Por su parte, la Policía Nacional pone a disposición de la ciudadanía un teléfono y correo anónimo de denuncia para delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Hace algunos años, en su país de origen, se dedicaba a la lucha contra la violencia machista y la defensa de los derechos humanos. Ahora es una de las 248 mujeres prostituidas en Cádiz que se ven al borde del abismo tras el decreto del estado de alarma y que han solicitado ayuda a Mujer Gades. El confinamiento, la reducción de movilidad y el parón de la actividad económica ha provocado la anulación de ingresos y se ven abocadas a una situación de extrema necesidad que se agudiza con la sensación de encierro en los pisos y chalés por capital y provincia. Una de ellas asegura que en el lugar donde se encuentra solo hay 15 pasos hasta la puerta. En estos momentos todas las mujeres que ejercen la prostitución en España estamos pasando por momentos muy críticos. No tener para nuestro sustento y beneficio propio y alimentación. Estamos agradecidas porque hemos podido contar con la ayuda de varias organizaciones como Mujer Gades y otras organizaciones sin ánimo de lucro, las cuales estamos totalmente agradecidas. También estamos en asignamiento. Desde donde me encuentro solo son 15 pasos a la puerta y eso no es todo. Desde Mujer Gades, organización que presta atención social a este colectivo vulnerable entendiendo la prostitución como una manifestación de violencia machista, aseguran que las demandas de ayuda en Cádiz se han duplicado durante la crisis sanitaria. Las cinco técnicas que trabajan en la organización han tenido que adaptar horarios y poner a disposición de estas mujeres todos los recursos materiales para prestar asistencia alimentaria en domicilios, dar ayudas para el pago de alquiler y prestación de material de higiene. Cinco técnicas y desde que se decretó el estado de alarma hemos contactado en Cádiz capital y provincia con 248 mujeres. La mayoría de ellas nos han demandado ayudas para el alquiler, alimentos, productos de higiene, material de protección como mascarillas, geles desinfectantes, etcétera y productos de limpieza. Y para todo ello lo que hemos hecho es mantener los teléfonos operativos durante todo el día e incluidos los fines de semana y los días de fiesta. De ahí que con las debidas medidas de protección estemos acudiendo personalmente a los lugares donde las chicas se encuentran confinadas, ya sean en los clubes, pisos o chalets. Su coordinadora Ana Gómez puntualiza que a estos servicios vitales que prestan con la ayuda de otros agentes como protección civil se suma la asistencia telemática de formación en hábitos saludables o la información sobre la solicitud de la renta mínima. Ante el decreto del estado de alarma y el parón de toda actividad no esencial, los colectivos que trabajan con mujeres prostituidas han logrado que el gobierno las tenga en cuenta para la renta mínima, aunque muchas por su situación irregular y de explotación tendrán dificultades para su acceso, por lo que esta medida no pone solución definitiva a su estado de vulnerabilidad. Información de cómo acceder a las prestaciones económicas, como por ejemplo la renta mínima vital. Pues existe una alta percepción de la vulnerabilidad que se encuentran las posibles víctimas ante esta nueva situación. Bueno, de hecho se ha establecido por ejemplo la medida de que a través de la solicitud de la mascarilla 19 en la farmacia pues se alerta de una posible situación de violencia. Por lo que nos parece necesario que esta misma percepción se deba tener hacia las mujeres en situación de prostitución y o trata sexual. En este sentido la Policía Nacional ha puesto a disposición un teléfono y correo electrónico de asistencia y denuncia contra la trata de explotación sexual y ofrece información a las víctimas sobre sus derechos. Se garantiza la protección por encima de la situación de irregularidad, una ayuda que complementa la página de denuncias anónimas que la policía ha habilitado durante el estado de alarma a través de su servicio de colaboración ciudadana. Fuentes de la Policía afirman que desde que se decretó el confinamiento se han producido más de 140 denuncias a nivel estatal y se han iniciado 15 operativos. La Policía Nacional cuenta con una herramienta que está dando excelentes resultados para la colaboración ciudadana a través del teléfono 910 5090 y el correo electrónico trata arroba policía.es. Son dos herramientas donde se puede denunciar cualquier tipo de delitos siempre de forma anónima y confidencial. Todas estas informaciones recibidas son analizadas de forma individualmente por los agentes especializados y cabe destacar que desde que se decretó el estado de alarma se han recibido 141 comunicaciones al respecto a través de la línea telefónica dando lugar al inicio de 15 investigaciones. La vulnerabilidad de estas mujeres prostituidas se acentúa conforme avanza el calendario y continúa el parón de la actividad económica por la pandemia. Por ello desde Mujergade se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana y han abierto una cuenta para la recaudación de fondos a la que suman la prestación de formación e información. Una ayuda vital ya que como apunta su coordinadora hay personas que no tienen lo básico para quedarse en casa. Y hablamos ahora de los nuevos casos de afectados. Nueva subida en los casos positivos de coronavirus en la provincia. Tras no contabilizar ningún caso este miércoles en las últimas 24 horas se han sumado 43 nuevos pacientes con lo que el total se sitúa en 1.204 casos. Suben también los fallecidos tras varias jornadas sin pérdidas. Este jueves se han sumado 5 con lo que en total alcanza la cifra de 88 personas. Esta subida afecta también a las hospitalizaciones con 7 nuevos ingresos en la provincia llegando a los 500. Lo que continúa estable es la unidad de cuidados intensivos. La provincia suma otra jornada sin ingresos en la UCI. La Universidad de Cádiz y el Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz y NIDICA trabajan en un novedoso test rápido para detectar el COVID-19 que identifique anticuerpos. Nos lo cuenta Miguel Velasco. La lucha contra el coronavirus se está librando desde todos los frentes posibles, pero dos de manera más destacada. Uno, el sanitario desde los hospitales y el segundo desde el plano científico. Desde el plano científico en institutos como este que está aquí a mi espalda, el Instituto de Biomedicina e Innovica de Cádiz. Aquí precisamente se combate contra el COVID creando nuevos test rápidos y también identificando nuevos anticuerpos para frenar al virus. La primera de las estrategias del Innovica consiste en un test rápido de detección. Un trabajo que se encuentra muy avanzado gracias a las pruebas ya realizadas y la obtención de datos de distintos hospitales de Cádiz y que se confía en disponer a corto plazo de todas las certificaciones sanitarias para su inmediata puesta en marcha. Un test en el que lo que aportamos es que lo vamos a hacer con una plataforma distinta que creemos que tiene ventaja porque no necesita lavado y demás. Un test que va a detectar anticuerpos o IgG e IgM y que servirá pues para valorar la inmunización de la población que es importante saberlo de cara a ver en qué situación real estamos. La segunda de las estrategias del Instituto de Investigación Biomédica de Cádiz y quizás más ambiciosa pasa por identificar los anticuerpos que los defenderían frente al COVID-19 en pacientes que hayan superado la enfermedad y además detectar aquellas moléculas que bloquean la unión del virus con su receptor. Cuando un virus entra en el organismo el virus tiene que meterse en una célula para poder reproducirse. Entonces pues es muy interesante identificar aquellos anticuerpos que reconozcan esas zonas de interacción y por otro lado que unan más fuerte que el receptor para poder separar esa unión y evitar que el virus entre en la célula. En paralelo a estas investigaciones el INIBICA tiene en marcha un proyecto basado en la aplicación de nanosensores para simplificar las pruebas de detección y lograr que cualquiera pueda realizar el análisis en su casa. Pese a que estos avances necesitarán aún de más tiempo el coordinador de estas investigaciones es optimista de cara a vencer la batalla al coronavirus. Creo que sí que sin duda debemos ser optimistas por un lado porque la población se va a ir inmunizando aunque se está diciendo por ahí que es probable que no se sabe si el virus va a generar una inmunidad pues no hay por qué no hay razón para que el virus no genere una autoinmunidad. Estas investigaciones que lleva a cabo el INIBICA cuentan además con el respaldo de la Universidad de Cádiz y del Instituto de Salud Carlos III. Y el gobierno anuncia que el próximo mes de mayo se podría iniciar una cierta desescalada del confinamiento, un proceso que adelantan será lento y gradual y para el que ya se trabajan nuevos escenarios de movilidad. Sexta semana en estado de alarma y el gobierno comienza ya a hablar de nuevos escenarios sobre movilidad. En paralelo a la aprobación en el Congreso de la tercera prórroga del confinamiento y a pocos días de la autorización para que los menores puedan salir a pasear acompañados cobra mayor protagonismo el concepto de la desescalada. Un proceso de retorno a cierta normalidad al que se ha referido el presidente del gobierno Pedro Sánchez para adelantar que será lento y gradual a partir de mediados de mayo. Sobre esta misma cuestión el ministro de Transportes y Movilidad José Luis Ábalos ha indicado que ya trabajan en supuestos más favorables pero que no deben llevar a confusión porque según ha precisado no nos encontramos en fase de desconfinamiento. Ahora en la fase que estamos es de confinamiento y preveyendo escenarios de desescalada. Pero no estamos en ninguna desescalada. Por lo tanto ese desescalamiento pues habrá que ver con cuánto tiempo, con qué ritmos, qué sectores, sobre qué territorios y qué actividades. Pero evidentemente estas siempre va a haber que mantener medidas de distanciamiento. El Colegio de Médicos insista a denunciar a los perjudicados por las mascarillas defectuosas. Desde el Colegio de Enfermeros se pide el aislamiento de los sanitarios como medida preventiva. El Colegio Oficial de Médicos insta a denunciar la incidencia por escrito a los profesionales de los centros sanitarios afectados por la distribución de mascarillas defectuosas FFP2 retiradas por el Ministerio de Sanidad. Una recomendación que se ajusta a lo dispuesto en el Código de Ética y de Ontología que rige la actuación profesional de este colectivo. El presidente del Colegio, Juan Antonio Repeto, exige además a las autoridades sanitarias que no demoren ni un día más la realización de test diagnósticos con estudio inmediato y preferente de los afectados. La exención en el pago de las terrazas del primer semestre ya que como estamos viendo no van a poderse disfrutar durante una de las temporadas más importantes que es la del verano. Creemos que un ayuntamiento, en este caso, que es la administración más cercana, tiene que ser previsor y sobre todo tiene que estar al lado de quien más lo necesita y en este momento pues todos los autónomos y pequeñas y medianas empresas de nuestra ciudad necesitan ese respiro económico para hacer frente de nuevo a la situación que pueda llegarse a dar. Por su parte, el Colegio Oficial de Enfermería de Cádiz considera que como medida preventiva se debe aislar a todos los sanitarios que utilizaron estas mascarillas no homologadas además de insistir también en la aplicación masiva de test rápidos para evitar la propagación del COVID-19. La manera que tendríamos de minimizar el riesgo que tenemos porque somos un vehículo de transmisión tremendo. Estamos contagiando y siendo contagiados sin parar. El Colegio de Médicos de Cádiz recuerda que cuentan con servicio de asesoramiento jurídico para los colegiados que requieran consejo legal ante cualquier contingencia sobrevenida por el desempeño de su labor profesional, sobre todo cuando supone un riesgo para su integridad, según ha apuntado el ente colegial. Liquidez para empresas en apuros, mayor protección a los trabajadores afectados son modificaciones fiscales. Son algunas de las nuevas medidas económicas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a la crisis generada por el coronavirus. El Gobierno ha aprobado un nuevo paquete de medidas económicas para paliar los efectos negativos de la crisis del coronavirus. Un total de más de 30 iniciativas que contemplan incrementos en el apoyo a los trabajadores y el empleo, mejoras para la liquidez o modificaciones fiscales. Así se contemplan medidas como la prórroga de dos meses del teletrabajo, simplificación del aplazamiento de deudas con la seguridad social, cobertura por desempleo a los trabajadores con contrato en pruebas o mecanismos para la renegociación de aplazamientos de pago en alquileres para negocios. Se trata, por tanto, de un paquete importante de medidas en el ámbito económico y social que complementa a los que han ido adaptándose y adoptándose en las últimas semanas, que incorpora determinadas medidas específicamente dirigidas a algunos sectores especialmente afectados por la actual emergencia sanitaria y otras medidas de carácter más horizontal que tienen el objetivo de garantizar la canalización de recursos productivos, el mantenimiento de la actividad empresarial, el mantenimiento de nuestro tejido productivo y del empleo y el apoyo a las personas afectadas durante este periodo extraordinario. Las compras online se saturan durante la cuarentena, un hecho que ha provocado que las grandes firmas de ropa vuelvan a las tiendas para dar salida a las prendas de los comercios cerrados por la crisis del coronavirus. Desde Facua defienden los derechos de los consumidores. Para empezar a dar salida a toda la mercancía que no se ha podido vender por el estallido de la crisis del coronavirus, grandes firmas como Inditex vuelven a la carga. Así, a cada una de las tiendas seleccionadas por la compañía acuden entre dos y cuatro trabajadores máximo para realizar los envíos online de las prendas requeridas. Y es que inicialmente, como aseguran desde Facua, cuando se decretó el estado de alarma, el consumo de ciertos productos disminuyó debido a la gran incertidumbre generada. Pero a medida que pasan los días, los consumidores empiezan a adaptar sus hábitos de compra y crecen las ventas online de todos los artículos. En la situación de confinamiento en la que actualmente estamos, incluso los consumidores más reacidos a utilizar el comercio electrónico se están viendo de alguna manera obligados, dado que, en muchísimos casos, para comprar determinados productos no nos queda más remedio que acudir a esta vía. Por ese motivo, desde las tiendas deben adoptar medidas que faciliten a los usuarios realizar las compras como una mayor inversión en marketing online para atraer más compradores, rebajas y descuentos especiales para promover las compras y gastos de envío gratis para compensar los plazos de entrega más largos que están afectando a la mayoría de pedidos por Internet. Es muy importante también que tengamos en cuenta todos los relativos en materia de seguridad. Fundamentalmente, que la empresa con la que vamos a realizar la operación esté claramente identificada, de forma que sepamos dónde tiene su domicilio social, cuál es su política de devolución, a dónde tenemos que dirigirnos y tenemos que presentar una reclamación y también, obviamente, que cumpla con los protocolos de seguridad necesarias para que nuestros datos personales y bancarios que les facilitemos para dichas operaciones queden a buen recaudo. Las tiendas online que sean capaces de ofrecer la mejor experiencia a estos nuevos clientes estarán bien posicionadas para mantenerse cuando llegue la inevitable caída de este tipo de venta, que se producirá al acabar el confinamiento. El Ayuntamiento de Cádiz y los empresarios de la hostelería y el comercio de la ciudad han acordado la realización de una campaña para incentivar el consumo. Se ha decidido la activación de la iniciativa en una reunión de seguimiento de la situación en ambos sectores de la ciudad, presidida por el concejal de Comercio y Consumo, David Navarro. Navarro ha solicitado a los representantes del tejido empresarial que propongan ideas encaminadas a incrementar la actividad económica en los mercados, tiendas, bares y restaurantes, al objeto de incluirlas en esta campaña. El equipo de gobierno municipal la difundirá a través de la radio y televisión municipal Onda Cádiz por redes sociales y otros medios de comunicación pidiendo la colaboración de personas conocidas de distintos ámbitos sociales de la ciudad. Ciudadanos ha instado al Ayuntamiento a que adopte medidas de apoyo a la hostelería, el comercio y el turismo. La portavoz del grupo municipal, Lucrecia Valverde, ha pedido que se flexibilice la ordenanza de terrazas. La edil de la formación naranja ha demandado también una respuesta inmediata para la situación singular de los chiringuitos. ...de urbanismo debería ya hacer un gesto claro confirmando que va a aplicar de la forma más flexible posible la ordenanza de terrazas en consonancia con la regulación restrictiva en cuanto a las distancias, aforos y flujos que van a sufrir estos locales. Lucrecia Valverde ha solicitado además que se prepare de inmediato la temporada de playas teniendo en cuenta el posible escenario de una apertura bajo nuevas necesidades de aforo y distancia social. El sector hostelero de Cádiz es uno de los más afectados por la crisis del coronavirus al tener que cerrar sus negocios. Por ello, desde el Grupo Popular han pedido como medida de apoyo a este sector la exención de pago de la tasa de terrazas para el primer semestre de 2020. El Grupo Popular también ha solicitado al Ayuntamiento de Cádiz que permita la ampliación de las terrazas tras el final del confinamiento para que se compense el espacio interior de los locales que previsiblemente no se podrá utilizar por las medidas de distanciamiento social que se establezcan tras la crisis. Por ello han lanzado una serie de propuestas. Trasladamos al Ayuntamiento una serie de medidas de beneficios fiscales de cara a este sector pero también venimos reclamando otra serie de medidas que les ayuden sobre todo a ver luz al final de este túnel. Creemos que es importante que se amplíen, entre otras muchas cosas, por ejemplo, las terrazas ahora que dentro de cada local van a tener menos disposición de aforo. Creemos que todas estas medidas ayudarán sobre todo a que al fin y al cabo los gaditanos sean lo más pronto posible readmitidos en sus trabajos y podamos afrontar de la manera más positiva esta crisis que nos azota. Para la portavoz popular estas medidas deben favorecer una imagen segura y positiva de Cádiz de cara a lo que pueda aprovecharse del verano. Por último, los populares han destacado su disposición a la ayuda leal al Ayuntamiento y a las gaditanas y gaditanos. El Partido Socialista ha solicitado formar parte del órgano de gestión de playas en Cádiz para poder realizar aportaciones. Así lo ha trasladado el concejal Óscar Torres. El Edil ha pedido al gobierno local que se inicie ya la instalación de los equipamientos de playa tal y como se está haciendo en otras localidades costeras de la provincia. Formar parte del órgano de gestión de playas que la próxima semana se va a reunir y es quien tiene que decidir el inicio de la colocación de las instalaciones de los servicios de playa para cuando realmente se puedan utilizar las mismas en las condiciones que así se determinen tener tiempo ganado y nuestras playas estén perfectamente ya habilitadas para su uso. Óscar Torres ha destacado a los chiringuitos como parte esencial de las playas de la ciudad. En este sentido, ha reiterado la petición de su grupo municipal para que el Ayuntamiento establezca prórrogas extraordinarias o autorizaciones en precario de los contratos de explotación de estos establecimientos para el presente año. Y desde el Gobierno Municipal se ha anunciado que el Ayuntamiento ha convocado reunión del órgano gestor de playas para la semana que viene. El objetivo del encuentro es, según ha informado el concejal de Medio Ambiente, David Navarro, decidir cómo se va a proceder con la apertura de las playas una vez sea posible y se conozcan las medidas que se deben adoptar para tal fin. Con respecto a este asunto, el responsable municipal de Medio Ambiente ha pedido cautela ya que aún no se ha decidido las medidas necesarias por parte de la Administración Central. David Navarro ha recordado que la salud seguirá primando por encima de todo. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo en la bahía de Cádiz de cielos parcialmente cubiertos y con posibilidad de chubascos por la tarde. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 23 grados de máxima y los 15 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se esperan chubascos más intensos al final del día en la sierra y en la janda. Las temperaturas mínimas en ascenso que marcarán entre los 24 grados de máxima de Sanlúcar de Barrameda y los 13 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La tabla El día del libro se celebra en Internet. Con las ferias aplazadas, las librerías y bibliotecas cerradas, este 23 de abril centra sus actividades a través de las redes sociales con iniciativas en Cádiz en torno a la figura de Benito Pérez Galdós y su episodio nacional de Cádiz. Es un día del libro diferente, tanto que nunca se podría haber imaginado celebrar con tanta distancia. Pero a todo se adapta el ser humano y por eso las redes sociales son en esta jornada la mejor plataforma para recordar lo bueno que trae un libro. Recuerda que los libros nos acompañan, nos ayudan, nos hacen soñar. De alguna manera es como si viviésemos más a través de ellos. Es una forma de evadirse, es una forma de conocer mundos, de crear fantasías. Un mundo que encierra cada libro. Enseñanza, distracción, ensueño, etcétera, etcétera. Porque son buenos momentos para la reflexión, para la meditación y también para valorar el futuro que nos viene. Las bibliotecas municipales nos animan a releer a Galdós y a recordar la ciudad con fotografías. La Fundación de la Mujer a descubrir escritoras olvidadas y la biblioteca provincial la obra de Emilio Lledó. Mientras las librerías nos hacen descuentos, promocionan sorteos y nos piden entre líneas que no nos olvidemos de ellas cuando salgamos. A causa de la crisis de 2008 fueron casi 4.000 librerías las que cerraron en España. Ahora miran desde sus ventanas al futuro, que vuelve a ser un temporal a capear. En estos tiempos en los que Internet es un poco salvavidas, desde el gremio de los editores avisan. En estos tiempos hay que seguir apoyando a las pequeñas librerías, que representan más de la mitad del sector, pero no alcanzan el 15% de las ventas. Son tiempos complicados para todos y sobre todo para aquellos relacionados con la cultura. Por eso en el Día del Libro se quiere motivar el hábito de la lectura por las librerías editoriales y profesionales del sector. Pero también, como dijo Rubén Darío, porque el libro es fuerza, es valor, es fuerza, es alimento. Y hasta aquí esto es todo por el momento. Estas y otras noticias las tendrán ampliadas a partir de las 8 y media de la tarde. Que pasen un buen día. ¡Gracias!